A ver, chicos, estamos aquí con el repaso del área de religión. Entonces, hemos hecho el repaso y lo estoy dejando acá para que puedan visualizarlo y estén practicando en casita. Bien, vamos a empezar. Tenemos acá el tema de la creación, la creación de Dios. ¿No? Aquí tenemos el primer día, Dios creó. ¿Qué creó el primer día? La noche y el día. Aquí, ¿no? El día y la noche. Primer día. Segundo día, creó el cielo y el mar. El cielo y el mar. El tercer día, Dios creó las plantas. Todas las plantitas que tenemos, todo lo creó Dios. El cuarto día, creó el sol, la luna y las estrellas. Para que se vea lindo en el cielo. Sol, luna y estrellas. El quinto día, Dios creó a las aves en el cielo y a los peces en el mar. Ya, todas las aves que vuelan, que tienen alas, los creó. Y también los animales del mar, ¿no? Los peces. Acá, en el sexto día, Dios creó. Dios, ahí vemos acá unos animalitos. Veo los animales de la tierra. Y también vio que tenía todo. Pero decía, ¿qué faltaba? ¿Quién va a cuidar de las plantas? ¿Quién va a cuidar de los animales? Y pensó y dijo, voy a crear al hombre. Y como lo vio que el hombre estaba solo, dijo, pobre, no puede estar solito. Y también creó a su pareja, que fue la mujer. ¿No? Sabemos que ellos fueron nuestros primeros padres. Adán y Eva. Y de tanto trabajar, Dios, de toda la hermosa creación que tenemos ahora, al final del día, al séptimo día, el día siete, Dios descansó. ¿No? Por eso él dice que los domingos debemos descansar porque es un día de reposo. Porque los otros días hay que trabajar. Chicos, vamos a continuar con otro tema. Bien, chicos, entonces aquí tenemos a Adán y Eva, nuestros primeros padres, ¿verdad? A ver, ¿qué pasó con Eva? Ella se encontraba paseando por el jardín del Edén, que Dios le dijo que podían vivir allí. Pero también le indicó que había muchos árboles deliciosos de frutos. Y le había dicho que pueden comer de cualquier árbol menos de uno, ¿verdad? Y había un árbol que le llamó mucho la atención, que era de manzanas. Decía, qué rico se ven esas manzanas. Pero como Dios le dijo de que no comiera, ella dijo que no, no voy a comer. Pero se le presentó la serpiente, que era el diablo, y le empezó a tentar. Le dijo que comiera, que si comía, sería tan poderosa como Dios. Entonces, ella se dejó engañar y desobedeció a Dios y se comió la manzana. Vino Adán y le dijo, mira, pruébalo. Esta manzana está muy deliciosa. Y él también lo probó. ¿Y qué pasó después? Que Dios se molestó. Dijo que porque habían desobedecido. Y le dijo que se vayan a un lugar muy lejos de allí. Y lo mandó a un lugar donde ya no había muchos frutos, todo era feo, todo era tierra. Y ellos tuvieron que trabajar mucho para poder sembrar, cosechar. Cuando tuvieron sus hijos, también ella sufrió mucho. Entonces, Dios los enojó tanto por la desobediencia de Eva, que ya no estuvo con ellos. Ya no pudieron estar ellos en el jardín del Edén. Ya chicos, entonces, pero en sí, ellos fueron nuestros primeros padres. Son los primeros, la primera creación de Dios, Adán y Eva. Aquí tenemos a quienes? A María, José y Jesús. Ellos son la familia sagrada. ¿Por qué se le llama la familia sagrada? Porque son ejemplos de familia. María y José, cuando se casaron, bueno, ella estuvo embarazada. Dios le dijo a José que María iba a tener un hijo de él, ¿no? De Dios. Y le iba a llamar Jesús, por nombre Jesús. Jesús fue un niño muy obediente. Obedecía mucho a sus padres. Ayudaba a su papá. ¿A qué se dedicaba José? A la carpintería, ¿no? Era carpintero, hacía muchas cosas con madera. Y María era una ama de casa que ayudaba también a su esposo en el trabajo. Y también se dedicaba a coser, a cocinar, tejía ropas para ellos. Y amaba mucho, mucho a Jesús. Jesús desde pequeño fue un niño muy obediente con sus padres. Entonces, ellos son un ejemplo de familia. Por eso se le llama la sagrada familia. Cuando Jesús fue joven, empezó a predicar, a hablar acerca de su padre, a sus discípulos, a la gente que lo seguía. Caminaba de un lugar a otro y mucha gente lo amaba y lo seguía. Le gustaba escuchar todo lo que contaba, ¿no? Entonces, un día él estaba así andando con sus discípulos, con las personas que lo acompañaban. Y de pronto por ahí aparecieron muchos niños, ¿no? Que estaban de repente jugando por ahí. Y como ellos sabían que estaba, que existía Jesús y querían conocerlo. Se fueron corriendo a donde él a acercarse, a regalarle flores, a saludarlo. Y uno de sus discípulos les dijo, por favor niños, no interrumpan acá al maestro. Pero váyanse a jugar a otro lado. Ahí lo ven al señor de color, este, con una ropita de color azul. Aquí a él. Les decía a los niños, niños, por favor vayan a jugar más allá en otro sitio porque Jesús está ocupado. Y los niños se pusieron tristes. Pero Jesús, al ver esto, le dijo, no. No los alejes a los niños. Deja que los niños vengan a mí. Vengan chicos, vengan, vengan acá, les dijo. Y ellos se acercaron, lo abrazaron. Él ama a los niños. Él es nuestro mejor amigo. En él confiamos. ¿Sí? Jesús, él amó mucho a los niños. Y dijo que todo, él quisiera que todas las personas fueran como niños. Muy inocentes, ¿no? Sin problemas, porque los niños no tienen problemas. Los niños son felices, ¿verdad? Entonces, Jesús ama a los niños. Te ama a ti, a todos tus amigos. Nos ama mucho. Entonces, nosotros también tenemos que amar y hacer las cosas bien como él nos pide. En el examen, te voy a preguntar así. Te voy a poner una imagen de repente como esta, ¿no? De Jesús y los niños y te voy a poner otra imagen diferente. Y tú tienes que reconocer. Yo te puedo preguntar, ¿cuál es la imagen de Jesús y los niños? Y tú lo vas a abarcar o pintar según como yo te diría. Bien, aquí tenemos la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te voy a poner así dos imágenes. Uno con el niño que está persignándose. Y otro niño que de repente no. No está haciendo otras cosas. Entonces, te puedo preguntar yo. Marca la imagen del niño que está haciendo la señal de la cruz. Entonces, ¿cuál vas a marcar? Este, ¿no? Así como de acá. O de repente, te digo, te encierra la imagen del niño que realiza la señal de la cruz. Y marca al niño que no realiza la señal de la cruz. Entonces, marco esta porque él no está realizando eso. ¿No? Entonces, similar, así va a ser la pregunta. Súper fácil de la señal de la cruz. ¿Ya, chicos? Bien, chicos. Aquí les presento la parábola del Hijo Pródigo. ¿Se acuerdan que trabajamos eso? ¿Qué considera una parábola? Eran unas historias cuando nos dejaban un mensaje. ¿Quién lo contó? Jesús. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué trataba el Hijo Pródigo? De la joven que le pidió a su papá todo su dinero. Se fue de la casa. Se gastó su dinero. Y después, cuando no tenía nada de dinero, estuvo muy triste. Y hasta se puso a trabajar cuidando chanchos, ¿no? Los cerditos allí. Y todavía comía los alimentos de los cerdos. Se arrepintió. Regresó a su casa. Le pidió perdón a su papá. Y su papá lo perdonó. Siempre lo estaba esperando. ¿Por qué? Porque lo amas, ¿no? Así como te ama tu mamá, tu papá. También aquí el papá le perdonó. Él se arrepintió mucho. Prometió ser un hijo bueno. ¿No? Empezó a ayudarle. Entonces, yo en el examen te voy a poner lo siguiente. De repente te pongo una imagen del Hijo Pródigo. Con unos chanchitos allí. Y otra imagen con un joven. Con unas ovejas. O con otro tipo de animales. Y yo te puedo preguntar, ¿no? Marca o pinta la imagen del Hijo Pródigo. Entonces, tú vas a acordarte, ¿no? Ah, ya. El Hijo Pródigo estuvo con unos chanchitos. No con unas ovejas, ¿verdad? Entonces, para eso es importante que tú aprendas la parábola. ¿Eh, chicos? Esta parábola Jesús nos enseñó para qué. Para que nosotros tomemos como ejemplo. Y lo apliquemos en nuestra familia. La obediencia a los padres. ¿Por qué los padres sufrieron? Como este papá sufrió mucho cuando él se fue. Pero igual, ¿cómo se sintió cuando regresó? Muy feliz. Entonces, este es un gran ejemplo del Hijo Pródigo. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta aquí va a ser el examen de religión. Así que a estudiar. Mamita en casita con mucha paciencia le va a enseñar. Ustedes van a estar atentos. Y ya yo les voy a ayudar también en el día del examen. ¿Ya, chicos? Así que no se preocupen. Y después vamos a continuar con el refuerzo también. El repaso del curso de inglés. ¿Ya? Cuídense mucho. Y nos vemos, mis amores. Gracias. Gracias.